y hubo que hubo gente que pacho como estamos sean bienvenidos una vez más a este su canal de coleccionismo con el mapachón su amigo coleccionista que onda gente como estamos vean acabamos de capturar por aquí un par de presas pues supuestamente pues hicieron esta pero no han puesto mucho que pero hay algo hay algo por acá bueno acabo de encontrar de la cajita vean por acá enfoca 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 voy antes de que me ganen esta cajita h y está súper chingón el jaguar tenemos el jaguar efe f-tip type la range rover está súper chingona está bastante bien gente tenemos el delorean que está bastante bastante bien bien rebuscado y está súper chingón lo tenemos por dos por dos y vamos a ver qué más encontramos por acá tenemos el baja pop que excelentísima cacería gente para por ahí vamos el audi está la tarjeta doblada así es que se queda se queda ahorita están haciendo esto gente yo creo que vamos a esperar a ver qué más hay y nos vamos a llevar este mustang que me parece bastante bien su color está bastante diferente está mejor que el gris de la caja de la caja pasada y obviamente pues aquí creo que ya no hay los red edition los red edition ya se fueron pero bueno vamos a seguir buscando este tenemos este otro que la verdad no sé si llevármelo ya lo tengo pero la tarjeta está dañada del otro así que creo que lo vamos a llevar este tenemos a este otro que está excelentísimo también se ve bastante bien pero no sé si llevárnoslo o no tenemos otro bajamos por aquí qué más ok el fast fish no sé si llevármelo también porque quería el amarillo con que inició la controversia tenemos el tesla este es el que yo quería el tesla roster que es la roster este no lo tengo nos lo vamos a llevar también y ojo vean nada más vean wow nice nice gente nice vean por fin llegó el chevy un nice excelentísimo y creo que vamos en buen camino ok vean otro mclaren 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 excelente también bueno miren esta cacería se está poniendo excelentísima wow bueno vamos a ver si encontramos el tres rojan que sería el mini que sería el mini que sería este vamos a llevar otro de estos creo vean guau chulísimo 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 si nos vamos a llevar varios gente están a 95 centavos ya les aumentaron un centavo pero bueno hoy ha salido ups sorry tenemos a este el subaru ha salido en color rojo está buenísimo se ve bonito se ve excelente en la neta no sé si lo vamos a llevar no sé todavía está en decidir en decidir no si lo llevamos o no o vean nada más vean nada más lo que está acá guau 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 gente excelente no 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 esta cacería está buenísima mi gente vean nada más este otro vean guau el gulf que sería el 4GT vamos a ver qué más tenemos por acá otro vean nada más este ya lo estaba esperando ya bastante bastante tiempo ya vamos a ver qué más gente aquí hay otro excelentísimo ah 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 necesito 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 el 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 Tresar Hunt gente la verdad no sé si va a salir por acá no lo creo tenemos otro golf otro gulf tenemos otro gulf bueno esto se está poniendo súper bueno gente se está poniendo excelentísimo vean la cacería que llevamos ya ah vamos a ver qué más hay déjenme checar por acá que estoy haciendo mi desorden eh vamos a ver este otro no ah vamos a ver por acá a ver qué hay y pues hay muy 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 poco gente o sea no ha salido tanto ah ehh este está excelentísimo también echelemo el 4GT bueno creo que por ahí vamos gente y qué les parece este otro y se me olvidó agarrar una una canasta por lo menos no vean obviamente esta se queda gente ah 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 y pues yo pienso que va a ser todo por este momento gente vean está súper chido el BajaBow está excelente también bueno y de ahí en fuera gente no hay no hay casi nada pero déjenme organizo un poco esto bueno bueno pues a ver si nos sale de cabeza el el vídeo ah ah este no sé si llevármelo gente vean nada más lo que está acá cuánto vale este 29 dólares no ya voy a ver cuánto cuesta gente vean nada más lo que está acá solo por ese nada más me llevaría eso wow qué interesante ehh ehh pues la cacería está por acá gente vean nada más obviamente no hay treasure hunt ni super treasure hunt pero vamos muy bien vamos muy muy bien ehh bueno gente yo pienso que hasta aquí no más le llegamos a a esta cacería hasta aquí no me llega este vídeo ehh como pueden ver pues llevamos ya el Batman Tunnel llevamos el Moon Ice a varios varios que están súper chidos el DeLorean super super cacería el día de hoy gente estoy súper con tenis ehh bueno gente pues hasta aquí no más llegamos con esta cacería saben que están haciendo stock pero la verdad no sé qué otras cajas tengo ehh videíto rapidito gente porque estamos bastante bastante cortos de tiempo también wow vean pues no hay nada más interesante creo que hasta aquí hasta aquí dejamos este vídeo esperaba encontrarme los 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 premium los premium de hoy pero no gente este yo creo que no va a haber premium ahora pero ya nos tenemos que ir tengo que ir a trabajar gente tenemos un Yarsel para mañana que va a estar buenísimo excelente vamos a hacer videíto también de ahí voy a vender Hot Wheels a ver cómo me va entonces pues mi gente hasta aquí no me llega este súper vídeo de esta súper cacería vean nada más wow interesante gente nos vemos en la próxima aquí con su amigo el mapache collector see you later guys cuídense hasta pronto wow vean con estas imágenes me despido bye